¡Buenos días de Miami! Aquí empezamos el próximo congreso de Neurosuridogia.tv. Hoy tenemos el placer de tener a Zuren Matutos Fabelo, Neurosuridogiano de Hermosillo. Y primero vamos a introducir a los miembros del panel antes de Zuren. ¡Buenos días, Julio! ¡Buenos días, John! ¡Buenos días, Dr. Zuren! ¡Buenos días, Julio! ¿Dónde trabaja y todo esto? Sí, bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Trabajo en el Laboratorio de Anatomía Microquirúrgica en la Escuela Superior de Medicina, el Politécnico, y en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sí, él está de gran fuerza en este congreso. Bienvenidos. ¡Oh, Walter! ¡Nícolas, puede introducerte, por favor! Sí, buenos días, buenos días. Usted viene, buenos días, doctor Julio. Hola, Nicolás, desde Medicina de Perú. Bienvenidos, Nicolás. ¡Walter, finalmente encontraste! Muchas gracias doctor, buenos días, saludos desde Perú, para usted y para Dr. Julio Pérez. El año 10 trabajamos en el periodo de la aplicación de 10 o 24 horas y nos lo hacen. Aquí nos hablamos como neurotecnicos. Ok, puedes empezar. Vamos a poner la presentación. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Perfecto, bueno, empezamos entonces. La conferencia que vamos a dar hoy versa sobre la microtronomía quirúrgica del central core. ¿Qué es el central core? El central core es el bloque central del cerebro. Sus límites van desde la ínsula, que es el escudo del bloque central del cerebro, la parte lateral y la parte medial, el límite medial está a nivel del ventrículo lateral y del tercer ventrículo. Esta zona es una zona que tiene estructuras muy importantes, de la cual vamos a hablar más adelante, y que es particularmente frecuente en algunos tipos de lesiones como tumores de bajo grado de malignidad o lesiones vasculares como malformaciones vasculares o angiomas cavernosos. Por ejemplo, en esta imagen de una resonancia, vemos una lesión, una lesión que está a nivel del temporal, de la parte medial del temporal, del giro para hipocampal y del hipocampo, y que se extiende a través de la corteza de la ínsula. Esta es una lesión de bajo grado de malignidad. En la siguiente diapositiva, vemos otra lesión que está igualmente ubicada a nivel de esta zona del bloque central o del central core. Esta lesión es una lesión aquí en la imagen T2, hiperintensa, se encuentra ubicado por encima de la sustancia perforante anterior, donde aquí apreciamos la bifurcación de la arteria carótida, en la cerebral anterior, en la cerebral media, vemos desplazadas las lentículas triadas por esta lesión, aquí en un corte axial, en T1, vemos igualmente esta lesión que está ubicada a nivel de la ínsula, en esta lesión, en esta imagen T2 axial, vemos igualmente la lesión que llega hasta la zona superior, a nivel del ventrículo lateral, en la unión del cuerno anterior, con el cuerpo, aquí está el agujero de monro, esta lesión está ubicada dentro de la ínsula, y en el corte sagital, vemos que la lesión está ubicada a nivel de la porción anterior de la ínsula. Ahora, cuando vamos a hablar del central core, del bloque central, realmente estamos hablando del lóbulo de la ínsula. ¿Qué es el lóbulo de la ínsula? El lóbulo de la ínsula es un lóbulo, que para nosotros tener acceso desde la cara lateral, a este lóbulo tenemos que abrir la fisura silviana, ya que este lóbulo se encuentra escondido dentro de la fisura silviana. La ínsula también se llama la ínsula del rey, ya que este anatomista, a principios del siglo XIX, fue el primero que escribió de una forma correcta esta estructura anatómica. Dentro del lóbulo de la ínsula tenemos varias estructuras, una de ellas es la cápsula interna, que es una zona donde pasan fibras que van desde la corteza cerebral hasta el puente, hasta los núcleos del tallo cerebral, hasta la médula espinal, a través de la piramidal, también pasan vías sensitivas que hacen relevo en el tálamo y ahí van hacia la corteza cerebral, pasan vías, por ejemplo, pasan las vías auditivas, las vías visuales, pasan por esta zona de la cápsula interna. La cápsula interna se divide en tres porciones, un brazo anterior, donde pasan fundamentalmente las radiaciones talámicas, a través del pedúnculo talámico anterior, hay una zona intermedia que es la rodilla, que pasa muy cerca del agujero de monro, y en esta zona pasan las fibras que van desde la corteza cerebral hasta los núcleos de los pares craneales en el rayo cerebral y el brazo posterior es muy rico en estructuras, por ahí pasa de la piramidal, pasa igualmente la vía sensitiva, la vía espinotalámica, y pasa en una porción más posterior a los núcleos lentiformes, en la porción retro-lentiforme o sub-lentiforme, pasan las vías auditivas y la vía visual. Tenemos la estructura más externa, más lateral, que es la ínsula, propiamente dicha, la ínsula es una corteza que está entre el neocórtex y el paleocórtex, es una corteza tipo mesocórtex, tiene aproximadamente unos 100 millones de años desde el punto de vista ontogenético, la ínsula, bueno, vamos a hablar un poquito más detalladamente sobre las estructuras que componen la misma. Igualmente hay otras estructuras muy importantes que son unos núcleos de sustancias grises que están embebidas en medio de este lóbulo de la ínsula que son los ganglios de la base. Los ganglios de la base son muy importantes en el control motor de los movimientos. Dentro de los ganglios de la base tenemos las estructuras más nuevas que son el neoestriado que está compuesta por el núcleo caudado, el putamen, inclusive ahí podemos poner también al núcleo acúmbens, está el globo pálido con sus dos porciones, globo pálido interno, globo pálido externo, está la sustancia nigra, un poquito más caudal y el núcleo subtalámico. Otra estructura muy importante en el globo de la ínsula es el tálamo. El tálamo, el nombre, el significado del tálamo quiere decir es lecho, lecho nupcial o cama. El tálamo realmente es una cámara donde van a parar todas las vías sensitivas, hace un relevo a nivel del tálamo. El tálamo lo podemos dividir en dos porciones, una porción ventral, la cual está compuesta fundamentalmente por el núcleo subtalámico, la zona e inserta y los campos de forel. Y una zona posterior, del tálamo probablemente he dicho, la cual está dividida por una lámina de sustancia blanca, la lámina medular interna, la cual tiene una forma de Y, en la que la divide en una porción anterior, una porción media y una porción lateral, teniendo igualmente una división ventral y otra posterior que es el pulbinal del tálamo. Otra estructura del lóbulo de la ínsula que está por debajo del tálamo, separada del tálamo o del susto hipotalámico, es el hipotálamo. El hipotálamo es muy importante en el control de reacciones viscerales, tanto ya sea el control de líquido, el control de la alimentación y además en la liberación de sustancias estimuladoras para la producción de hormonas por lipófisis. La sustancia inominada es otra estructura que está en la producción anterior del lóbulo de la ínsula que también se llama, denominado como cuerpo de maíz. Y el fornis es una estructura muy importante dentro del lóbulo de la ínsula que es parte igualmente del sistema límbico. Es una estructura que hace conexiones con el tálamo empezando en el lóbulo temporal en el hipocampo rodeando el tálamo como si fuera una C y haciendo conexiones a nivel de los cuerpos mamilares y posteriormente los cuerpos mamilares sale un as que va hacia el tálamo en la posición anterior hacia los núcleos anteriores que es la vía o el tracto mamilo talámico o as de Bicací. en esta diapositiva vemos una imagen de la cara lateral del hemisferio cerebral aquí en esta diapositiva podemos ver el giro orbitario que es parte del giro frontal inferior aquí vemos una estructura muy importante una fisura muy importante que es la fisura del silvio la cual tiene un ramo anterior un ramo horizontal un ramo anterior que divide este giro frontal inferior en una porción orbitaria una porción triangular y el opérculo posteriormente esta fisura del silvio tiene también un ramo posterior que nos lleva hasta el giro supramarginal que está en la parte posterior de este ramo posterior de la fisura sinvial aquí entre el giro frontal inferior encontramos el surco frontal inferior y posteriormente aquí está el giro frontal medio posterior a la zona del opérculo pues encontramos el surco precentral y posteriormente encontramos el giro precentral con el surco central y el giro poscentral detrás del surco central en la parte inferior de la fisura sirviana bueno encontramos el lóbulo temporal en la zona del opérculo temporal encontramos el giro temporal superior hacia el polo temporal el giro temporal superior se une con el giro temporal inferior y entre ambos encontramos el giro temporal medio separado por el surco temporal superior y el surco temporal inferior lo separa tanto del giro temporal superior y el giro temporal inferior hacia la zona final del surco temporal superior pues encontramos el giro angular el giro angular y el giro supramarginal forman parte del lóbulo parietal inferior, separado a través del surco interparietal del lóbulo parietal superior. Posteriormente, bueno, aquí vemos la porción posterior o el lóbulo occipital. En este siguiente slide vemos la cara medial del hemisferio cerebral, en este caso hemos retirado los opérculos orbitarios, frontal, parietal y el opérculo temporal para poder divisar la estructura de la insula. La insula tiene una forma piramidal y se encuentra dividido a través de un surco central, se encuentra dividido en la porción anterior que es mucho más grande, se encuentra dividido por 5 giros. Los giros en la porción anterior son en la porción más antero-basal, tenemos el giro accesorio, el giro transverso que forma el polo de la insula y posteriormente encontramos los giros menores, el anterior, medio y posterior, posterior al surco central pues encontramos los giros largos, el giro anterior, el surco post-central y el giro largo posterior. Es importante, bueno, cuando hablamos aquí de la insula, que la insula presenta un surco que lo limita en la porción anterior, estamos hablando del surco limitante anterior, en la porción superior está el surco limitante superior y en una porción inferior encontramos el surco limitante inferior. Esta estructura, bueno, es importante porque cuando hacemos un abordaje quirúrgico a esta zona de la insula, nosotros sabemos que a través del surco limitante anterior, nosotros podemos entrar al cuerno anterior del ventrículo, aproximadamente tenemos una distancia de unos 11 milímetros del surco limitante anterior al cuerno anterior. En la porción superior, en el surco limitante superior, podemos entrar al cuerpo del ventrículo lateral, aproximadamente la distancia es alrededor de unos 20 milímetros. En el surco limitante inferior, podemos entrar en la porción anterior del surco inferior, podemos entrar al cuerno temporal en una distancia alrededor de unos 10 milímetros hacia el cuerno temporal. Es importante recalcar que en el surco limitante superior, si entramos hacia el cuerpo del ventrículo, podemos entrar a la corona radiada, entonces aquí es una zona de peligro porque se puede hacer o podemos originar un daño en la cirugía si entramos a través de esta zona al cuerpo del ventrículo lateral. En el siguiente slide, bueno aquí vemos una pieza igualmente con una disección de fibras blancas, aquí vemos esta estructura que rodea a la insula, que es el fascículo longitudinal superior, cual en su zona, en esta zona superior y posterior encontramos el fascículo arcuato, que tiene gran importancia en cuanto a los mecanismos del lenguaje. En esta visión de la insula, bueno, vemos igualmente la zona del ápex, del ápex de la insula, que es la zona más superficial de la insula a partir de la cual se originan los giros cortos, anterior, medio y posterior, y en este caso encontramos aquí el giro transverso que tiene relación con la zona orbitaria del frontal. Es importante señalar que la zona anterior de la insula tiene relación con la zona frontorbitaria, mientras que la zona más posterior de la insula se relaciona con el parietal, la parte opercular del frontal y con la región temporal. Hay una interdigitación entre estos giros de la insula, con los giros frontal orbitarios, con los giros subtriangular, subcentral, los giros transversos, paretales, así como los giros transversos temporales o giros de Hedge. Este es otro corte del bloque de la insula, en este caso vemos los tálamos, los tálamos, los tálamos, podemos hablar de los tálamos como si fuera la cabeza del tallo cerebral, aquí lo vemos desde una visión posterior, con la zona del pulvinar, que es la visión posterior del tálamo, que es importante en cuanto a las vías visuales. Vemos entre el tálamo, por arriba del tálamo vemos el núcleo caudado, que igualmente se arropa alrededor del tálamo en forma de una C. El núcleo caudado, bueno, la porción inicial, que está a nivel del cuerno frontal, es la cabeza del núcleo caudado, seguido por el cuerpo, y la porción infrocaudal, que es la cola que se relaciona con el hipocampo. En el centro de esta imagen, bueno, vemos aquí la región piñal, en la zona de la cisterna cuadrigémina, vemos los colículos superiores, los cuerpos geniculados mediales, que tienen que ver con la vía auditiva y los cuerpos geniculares laterales, que tienen que ver con la vía visual, la vía visual, bueno, viene a partir del nervio óptico, tracto óptico, hace un relevo en los cuerpos geniculares, los cuerpos geniculares laterales, con híbridos superiores, y posteriormente de aquí sigue la fibra en una porción retro y sublenticular, formando el as de, el look de Meyer, y de aquí es parte, en la pared superolateral del cuerno temporal, y aquí se va hacia la zona cortical, la cisura calcarina, que es el centro primario de la visión. Un poquito más abajo, bueno, aquí vemos las estructuras de cuantos ventrículos, los perúnsulos cerebelosos, superior e inferior, y aquí, en la porción más externa del bloque de la insula, bueno, vemos la corteza insular. Hacia esta zona vemos la cárcel interna, la cárcel interna, que está entre, en este caso está entre la insula y el núcleo caudado en la porción más medial, o tálamo en la porción postromedial. Este es un corte coronal, este es un corte, John, ¿me ves? ¿Me están viendo? Bueno. Sí, sí, lo siento, estoy en muto, sí, perfecto, perfecto. Seguimos, ok. Bueno, este es un corte coronal, este es un corte coronal, en este corte, bueno, vemos aquí en la zona más superior, vemos el giro del símbolo, que es parte también importante de este sistema límbico, el sistema límbico, bueno, está implicado en funciones emocionales, de aprendizaje y de memoria, este es una parte muy importante del sistema límbico, el giro del símbolo. Abajo del giro del símbolo vemos una fibra de conexión entre ambos hemisferios, que es el cuerpo calloso, conecta ambos hemisferios cerebrales, mantiene información de un lado a otro, ambos hemisferios. Aquí, en esta zona, bueno, vemos las tisuras silvianas, aquí vemos la ínsula, como tal, con sus giros largos, y los giros, aquí está el giro corto posterior, siguiendo, siguiendo a la corteza de la ínsula, bueno, nos encontramos con una fibra blanca, que en este caso es la cápsula extrema, siguiendo la cápsula extrema, encontramos un núcleo de sustancia gris, que es el claustro, es importante demarcar la diferencia entre esta zona y la zona más medial, ya que filogenéticamente, entogenéticamente, el origen es diferente, la vascularización hacia esta zona, es diferente a la vascularización hacia la zona más medial. Siguiendo más medial al claustro, encontramos la cápsula externa, que es otra, otra, otro haz de fibra blanca, más medial a la cápsula externa, bueno, encontramos el futame, medial al futame, un poquito más interior, encontramos el globo pálido con sus emisiones, globo pálido externo, globo pálido interno. Siguiendo más medial, bueno, encontramos la cápsula interna, la pulsión superior, formando la pared lateral del cuerno frontal, también formando parte de la pared del ventrículo, del cuerpo del ventrículo, encontramos el núcleo caudado, y una pulsión más posterior y medial, encontraríamos lo que es el tálamo. En esta zona, bueno, encontramos aquí tracto óptico, aquí está la amígdala, que es importante señalar que la amígdala está muy cerca, casi en continuidad con el globo pálido, por lo cual, cuando hacemos un abordaje a la estructura mesial del temporal, para hacer una resección de la amígdala, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos entrar en el globo pálido, entonces aquí el límite nos nos da el tracto óptico, aquí a nivel de la cisterna ámbrica. Aquí este está el tiro para hipocampal, con la formación del hipocampo, la formación del hipocampo estaba formada por el cuerno de amón y por el giro dentado. Este aquí es el giro fusiforme, que origina dentro del cuerno temporal la eminencia colateral, aquí el T3 o giro temporal inferior, giro temporal medio y giro temporal superior. En este otro corte coronal, con un poquito mayor de amplificación, bueno, vemos toda la corteza de la insula con los giros cortos, anterior, medio, posterior, surco central de la insula, el surco central de la insula, se extiende desde el surco limitante superior hasta el límite de la insula, el límite de la insula está en la posición más anterobasal de la insula y en la aparición posterior vemos los giros largos, anterior y posterior. Aquí está el surco limitante inferior, el surco limitante superior, esta es la fisura silviana, aquí vemos, bueno, en el surco limitante superior, en la suposición más anterior, más anterior vemos que podemos llegar hacia el cuerno frontal, ¿no? Siguiendo la corteza insular, bueno, vemos la cápsula extrema, claustro, cápsula externa, putamen, globo pálido, núcleo caudado, ventrículo tala. En este otro corte, bueno, igualmente vemos el fascículo de la insula superior, su relación con la insula, cómo rodea la insula, este fascículo conecta las estructuras del lóbulo frontal, parietal, con el temporal, es uno de los tractos que tenemos entre el mismo hemisferio, que son tractos de asociación, hay otros tractos de asociación, como puede ser, como son el fascículo, el tracto occipito frontal, occipito frontal, que va, conecta el occipital temporal con la región fronto-orbitaria del frontal. Aquí, en una mayor amplificación, aquí vemos la cápsula extrema, que se continúa con las fibras en u, que son fibras cortas de asociación que hay de un giro a otro. Y aquí está, bueno, la fisura silviana y la porción más anterior aquí de la insula. Aquí vemos, bueno, haciendo una disección de fibras blancas, bueno, más, después de el, retirando la zona de la cápsula extrema, bueno, vemos una zona de núcleos grises que es el claustro, por debajo del claustro entendíamos la cápsula externa y un poquito más profundo, estaríamos en el núcleo del putamen. Esta zona más antero-basal, aquí tenemos el fascículo uncinado, el fascículo uncinado, eso igualmente es un tracto de sustancia blanca que conecta el polo temporal, la zona del polo temporal con la zona frontal-orbitaria del frontal. Por aquí, por esta misma zona del fascículo uncinado, pasa el tracto o el fascículo occipito frontal. A veces es muy difícil separarlo ambos cuando hacemos una disección de fibras blancas. En esta, aquí en esta diapositiva, bueno, vemos en la zona del putamen, por arriba del putamen vemos la corona radiada. Esta corona radiada, bueno, va a mediar al putamen, se va a clasificar como cápsula interna. Y en esta zona, un poquito por arriba, donde pasa el fascículo uncinado y el fascículo fronto-occipital, está la comisura anterior, que es otra vía, en este caso, de conexión de un hemisferio a otro, conectivamente el temporal con las zonas frontales orbitales, la comisura anterior. La comisura anterior forma o es parte de la pared anterior del tercer ventrículo, ya que de la comisura anterior se une la lámina terminal, la cual termina a nivel del quiasma óptico. En esta, en este otro slide, bueno, aquí vemos igualmente la comisura anterior, en esta zona, la comisura anterior, por delante de la comisura anterior, van a entrar las arterias del tículo estriada, muchas de estas arterias podemos verlo por delante de la comisura anterior, aunque también pueden entrar por la parte postcomisural. En esta zona podemos ver esas arterias dentro del espacio suranoideo, en los espacios de Wilson-Robin, aquí está el cutamen, aquí estaría un poquito lo que son las radiaciones, la cápsula interna, las radiaciones ópticas, tanto retroventicular como surventicular, que van a formar el loop de Meyer. Aquí estaría una porción un poquito más inferior y mediar el globo pálido, con misura anterior, cápsula interna, las reacciones ópticas, retro y surventicular. Y aquí, bueno, aquí estaría un poquito la, se vería mejor los núcleos un poquito más basales del globo de la insula, aquí, bueno, en esta dirección estaría el cuerpo de Meyer. En la siguiente diapositiva, bueno, es una vista de los ventrículos, de los ventrículos laterales, que forma parte de la porción más medial del lóbulo de la insula, la porción más lateral, el cuerno frontal, ya en la porción del cuerpo tenemos una división intermedia, que es el septum pelúcido, el forni, como ya hemos dicho, viene desde la zona del hipocampo, de la amígdala, el forni, a nivel del atrio, toma la cruz que se une a través, a la cruz del otro lado del forni, se une por una comisura, está por debajo del cuerpo calloso, de la posición, posterior del cuerpo y le prende el cuerpo calloso, y este forni forma la pared anterior del agujero de monro, la parte posterior del agujero de monro está formado por el tálamo, por el tubérculo anterior del tálamo, el forni continúa hacia los cuerpos familiares y aquí hay otro as que va hacia el tálamo. Esta es la porción del del atrio, de los ventrículos laterales, y hacia adelante forma el cuerno temporal y hacia atrás el cuerno occipital. Es importante, bueno, cuando abordamos lesiones, por ejemplo, en la pared, en el tálamo, la porción medial del tálamo, o en la porción posterior medial del tálamo, podemos entrar a través de los ventrículos, a través de un abordaje trancayoso, en el caso de las lecciones que están en el tálamo, que está relacionado con el cuerpo del ventrículo, tenemos un abordaje trancayoso anterior, una cronotomía, que cuyas dimensiones sean dos tercios por delante de la sutura coronal, un tercio por detrás de la sutura coronal, y hacemos un abordaje a través de la fisura coroidea, la fisura coroidea se encuentra entre el forni y el tálamo, pero hacemos la disección hacia la zona del forni, no hacia la zona del tálamo, porque hacia la zona del tálamo hay muchas venas, entonces es mucho más complicado hacer la disección, si queremos entrar al tercer ventrículo, ¿no? Hacemos la disección hacia la parte fornicial de la fisura coroidea. En la siguiente diapositiva, igualmente, bueno, aquí vemos un corte mesial o medial del cerebro cerebral, aquí vemos el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo, la cola del núcleo caudado y su relación con la zona del hipocampo y de la amígdala, aquí vemos, bueno, la representación de las fibras del cuerpo calloso en la zona anterior, el force es menor, en la zona posterior, a nivel del atrio tenemos el force es mayor, dentro del atrio, hacia la pared medial hay dos estructuras que podemos ver en la pared medial del atrio del ventrículo, una es el vulvo del cuerpo calloso, que es originado por estas fibras del cuerpo calloso y la otra es el calcarabi, que es la impresión de la cesura calcarina. Y aquí, bueno, aquí vemos el cuerno temporal del ventrículo lateral. Esto es una vista basal, una vista basal de los hemisferios cerebrales, aquí, bueno, en la posición más anterior tenemos la rodilla, la rodilla del cuerpo calloso, aquí está el cuerno frontal, el rostro del cuerpo calloso, que es la posición más inferior del mismo, cuerno temporal, aquí vemos las estructuras del hipocampo, las estructuras de la amígdala, el núcleo amigdalino, este es el uncus, el esplegnio, que es la posición más posterior del cuerpo calloso, el tapetum, que igualmente son fibras del cuerpo calloso que forman la pared superolateral del cuerno temporal, que nos separan, dentro del cuerno temporal nos separan del as de Meyer o el look de Meyer. La siguiente diapositiva, bueno, vemos una representación de la vascularización de la ínsula. En esta zona entran el segmento M2, la cerebral media, la cerebral media es la división terminal de la carota interna, la cual se divide en cerebral media y cerebral anterior. La cerebral media, su primer segmento es el segmento M1, que va a través del stem de la fisura silviana y se bifurca a nivel del límite de la ínsula. Posteriormente entra a la zona del compartimiento insulo-opericular de la fisura silviana, una bifurcación con un ramo superior, con una división, un tronco superior o frontal o un tronco inferior o temporal. En esta zona del M2, de la cerebral media, aquí salen arterias que van a irrigar la porción lateral de la ínsula o arterias que son cortas o medias que van hasta irrigar el claustro. Algunas de ellas pueden ir hasta la corona radiada. Posteriormente, a nivel del círculo limitante de la ínsula, el segmento M2 se convierte en M3 o segmento opercular y este segmento opercular pues sale posteriormente por la corteza cerebra ya formando el segmento M4 o M5 en las posiciones más distales del micro. En este corte podemos ver el bloque de la ínsula o el central core, el ventrículo, ventrículo lateral, el cuerno, el cuerno frontal, cuerpo, flexocoroide, flexocoroideo y aquí se continúa en esta zona con el atrio. Aquí estarían los giros transversos temporales, los giros de Hedge que apuntan hacia el atrio del ventrículo y hacia esta zona, bueno, o sea, en la proyección de giro temporal medio estaría el cuerno temporal. En esta otra diapositiva, bueno, vemos lo que hemos hablado, los giros cortos, los giros largos. Aquí igualmente un poquito más detallado lo que es la vascularización de esta zona de la ínsula. Aquí vemos el tronco inferior del segmento M2 y los segmentos, las arterias que van hacia la zona opercular M3 y posteriormente sale hacia la corteza como el segmento M4 que tiene 12 divisiones que van hacia la zona frontal, parietal y temporal. Igualmente, bueno, aquí vemos toda la estructura vascular dentro de la fisura sirviana y cómo sale hacia la corteza en las diferentes arterias, las 12 arterias que salen de la cerebral media. Aquí tenemos la arteria precentral, la arteria órbido frontal, la arteria central, la parietal anterior, la parietal posterior, la arteria angular, la arteria occipitotemporal, la arteria temporal posterior, temporal anterior. O sea, todas estas son ramas terminales o segmentos M4, M5 de la cerebral media. En esta slide vemos una visión amplificada de la irrigación de la ínsula hasta el claustro por arterias perforantes cortas o medias. Este es el giro posterior corto largo de la ínsula, este es el giro anterior largo de la ínsula, el surco central de la insula. Igualmente, bueno, en este corte vemos aquí la carote interna, su bifurcación, A1, M1, la división en M2, cuando hace un giro, una rodilla aquí a través, a nivel del polo de la insula, segmentos M3, operculares, y posteriormente el punto silviano, que es donde sale la última segmento M3 de la fisura silviana. Aquí está, bueno, el putamen, aquí estaría la insula, el putamen, y aquí estaría las estructuras más ventriculos, aquí estaría el globo pálido tracto. En esta otra slide, bueno, vemos la carote interna, el comunicante posterior, el tercer nervio, el segmento M1, A1 celebrado anterior, aquí vemos el tronco inferior, aquí vemos un ramo temprano frontal, aquí está el tronco inferior, aquí está el tronco superior, estas son las arterias lentículo estriadas que salen generalmente, lentículo estriadas laterales que salen generalmente del segmento M1, la cerebral media, aproximadamente salen como alrededor de unas 10 lentículos estriadas con un tamaño que puede ir de 0.5 milímetros a 1 milímetro. Estas lentículos estriadas van hacia las zonas del lóbulo de la insula, como el núcleo caudado, putamen, globo pálido, y las otras lentículos estriadas, en este caso que son las mediales, salen a través del segmento A1. Otras arterias que van hacia el lóbulo de la insula saldrían de la carotida, de la carotida interna, otra arteria muy importante, las recurrentes es Heuner, que sale entre la unión de A1 a A2, que tiene un recorrido recurrente y entra por la sustancia perforada anterior. Todas estas arterias lentículo estriadas entran por la sustancia perforada anterior que está hacia la porción más anterior de la insula, a nivel del límite de la insula. Esta irrigación es diferente a la que entra, por ejemplo, al tálamo. El tálamo va básicamente a través de las arterias tálamoestriadas que salen de la bifurcación de la vacilar o de la zona de P1, P2, o en la posición más anterior del tálamo puede también recibir irrigación de la corredía anterior. Esta es una visión basal, aquí está nervio óptico, quiasma, el tallo del apetitario, carotida interna, su bifurcación, y aquí se ve cómo entran las lentículos estriadas a nivel de la sustancia perforada anterior. Este es el tracto olfatorio con su división medial y lateral, y esta es la zona aquí del límite de la insula que está formada por un estri, o una tira de corteza olfatoria. Y aquí, bueno, estaremos entrando hacia la fisura silviana, este sería el Sten, el segmento efenoidal de la cerebral media. Aquí vemos cómo va la irrigación de las lentículos estriadas en toda esta zona del dobro de la insula, con los núcleos grises, y aquí un poquito más abajo, bueno, vemos la cerebran posterior, y aquí entrarían las tálamoestriadas que van hacia la zona del tálamo. En esta diapositiva vemos una representación de una lesión de un tumor de la insula propiamente dicho, y vemos cómo las lentículos estriadas no participan en la irrigación de este tipo tumor, o sea, podemos hacer una resección bastante eficiente de esta lesión, evitando entrar a esta zona. Esta es la zona de peligro, esta es la zona que podemos originar un alto índice de morbilidad al paciente. La cirugía es básicamente limitada a esta zona. Esto es un diagrama donde vemos la afluencia venosa, la afluencia venosa de la insula va fundamentalmente por las venas insulares, para formar la vena silviana profunda, que se une a la vena cerebral anterior, para formar la evolución inicial de la vena basal de producental. En este slide, bueno, vemos la porción posterior de las arterias que irrigan la parte posterior del lóbulo de la insula, en este caso el tálamo, que está la arteria vacilar con su bifurcación cerebral posterior, con el segmento P1 o precomunicante, el segmento P2, del acelerar posterior, bueno, salen arterias y de la bifurcación de la vacila salen arterias. El tálamo perforante, salen igualmente las arterias poroideas posteromedial, a nivel del segmento P1, la arteria poroidea posteromedial, va a través de la cisterna, cisterna plural, cisterna ambie, cisterna cuaregiminal, entra a nivel de la cisterna del velo interpósito en el techo del tercer ventrículo y posteriormente a nivel del monro, entra a los ventrículos laterales. Otra arteria que sale de la acelerar posterior, en este caso, en la división P2, es las arterias poroideas posterolaterales. Esto es una representación funcional de la insula, de las funciones que se atribuyen a la insula, fundamentalmente funciones vegetativas, funciones emocionales. Aquí vemos, bueno, la división de la corteza insular y acá representa cada división de esta, ¿no?, de la insula. Es importante, bueno, hablar de los gluidomas de la insula, la mayor parte de ellos son lesiones de bajo grado de malignidad, son tumores grado 2. Es importante recalcar que entre las lesiones de la insula y las lesiones del giro frontal superior aproximadamente es el 50% de los tumores de bajo grado de malignidad. Aproximadamente el 60% de los tumores de la insula son de grado 2, un 30, grado 3 y un 8.7, grado 4. Y hay una transformación maligna de estas lesiones alrededor de un 27% en un espacio de 5.5 años. Los índices de mortalidad es de 15.4 a los 4.2 años, siendo un 8.6% grado 2, 14.3% grado 3 y un 50% por supuesto de mayor malignidad que el grado 4. En este diagrama, bueno, aquí vemos realmente las lesiones de la insula, la edad de presentación es alrededor de los 40 años, un poquito más frecuente en los hombres y el síntoma más común de presentación son convulsiones. Estas convulsiones son convulsiones insulares son muy difíciles de controlar con medicamentos. Aproximadamente un 13% de los pacientes con lesiones de la insula tienen trastornos sensitivos, puede haber también cefalea, problemas del lenguaje o puede descubrirse de forma incidental sin tener ningún síntoma con el paciente. Rariológicamente estas lesiones se presentan con, son lesiones hiperintensas en el T2, en el flare, con poca acantación de contraste, tienen bordes bien definidos que los separan de la porción interna de lo que es el putamen, el cáncer interno y globo pálido. Estos tumores pueden tener una extensión hacia el temporal en un 23% de los casos o hacia el frontal en un 7.8% de los casos o hacia ambos, o sea frontal y temporal. Los tumores según la localización dentro de la insula, la insula la podemos dividir en cuatro sectores. Trazamos una línea horizontal que vaya en el eje de la insula sirviana y una línea vertical que vaya en el eje del agujero de morro. Entonces tenemos un segmento 1 en esta zona, un segmento 2, un segmento 3 y un segmento 4. Entonces dependencia de esto generalmente las lesiones más frecuentes es a nivel del segmento 1 con casi un 34.8% de las lesiones. Los estudios que utilizamos más frecuentemente en el estudio de este tipo lesión, bueno la resonancia magnética es un estudio vital para conocer la extinción de la lesión. Igualmente la geografía digital es importante, sobre todo lesiones vasculares como las formaciones vasculares de la insula y una evaluación neuropsicológica completa debe estar incluida dentro de la evaluación de los pacientes con este tipo de lesiones. Desde el punto de vista quirúrgico, las lesiones de la insula cuando entramos en la zona lateral debemos hacer una cronotomía amplia, una cronotomía terional. La cronotomía terional está centrada en el terio, es un abordaje popularizado por Yasargil en el cual la cronotomía terional clásica, debes poner dos tercios del frontal y un tercio del temporal, aunque hay muchas variaciones de este tipo de abordaje. Es que es una apertura amplia la fisura silviana, generalmente la zona inicial de apertura es a nivel de la porción triangular, que es una zona donde mayor apertura es de la fisura silviana. Hacemos una apertura de la aracnoide superficial, alrededor de unos 6 milímetros y ahí nos profundizamos hacia el ápice de la insula, generalmente corresponde con el giro anterior menor de la insula y posteriormente haciendo una disección dentro de la insula, desde dentro de la fisura silviana hacia afuera, hacemos la apertura completa de la fisura silviana. Importante la de la actualización de la lesión, en este caso de las arterias que salen del cemento M2, hay que coagularla. Es importante la utilización de un aspirador ultrasonico con una potencia baja, entre un mente y un 30%. La ultrasonografía transoperatoria nos permite en un tiempo real ver la lesión y ver qué tanto queda de la lesión durante la resección. Igualmente un recurso importante, una resonancia magnética transoperatoria. Es muy difícil en nuestro medio a veces acceder a ella por el costo de la misma. Estas son cirugías que se realizan generalmente con el paciente despierto, con monitoreo tanto de las estructuras corticales como subcorticales utilizando una estimulación bipolar y una valoración clínica directa, ya sea por un especialista de lenguaje para ver la función del lenguaje o ver la función motora durante la cirugía. Es un diagrama de una cirugía donde aquí ya vemos una apertura amplia de la fisura sirviana y se procede a la desvascularización del tumor a través de las arterias que salen del cemento M2 que van hacia la lesión. Muchas veces estos mismos tumores nos abren la fisura sirviana. Entonces hay que trabajar entre la división de la cerebral media, el cemento M2 y las arterias que salen de la misma. Dentro de la estrategia quirúrgica, los lesiones de los tumores de la insula, cuando nosotros entramos en un tumor de la insula, primero lo que hay que hacer es hacer una enucleación en la zona central del tumor, aquí en la zona 1. Posteriormente nos vamos hacia la zona más segura que es la zona inferior, en los segmentos 2 y 3. Posteriormente trabajamos hacia el surco limitante anterior, la zona 4. La zona de mayor complejidad en la zona 5 porque es la que está más cerca a la corona radiada, la zona 6 que está en la fosa retroinsular que es la zona más difícil de abrir en la insula y la zona 7 que está en relación con el límite de la insula y con la sustancia perforada anterior en la entrada de las enteras lentículas estriadas. Este es un tumor de la insula, aquí lo vemos con la característica hiperintenso en el T2 con bordes bien definidos, este es un T2, un corte sagital, este es un corte coronal donde se ve la lesión, respetado los bordes de las estructuras internas y esta es una imagen post quirúrgica después de la cirugía. Bueno, pues muchas gracias, esto es parte de lo que quería decir acerca de la anatomía micro quirúrgica del bloque central de la insula. Ok, muy buena presentación, excelente dibujos y estoy feliz que dos estudiantes han venido, Walter y Nicolás y también Julio. Excelente. Excelente, gracias Julio. Y Nicolás y Walter, ¿tienen preguntas para el doctor? Está bien, está bien, yo estoy estudiante un día y no necesito hacer preguntas, pero Joran, esta plataforma tiene futuro, porque presentaciones excelentes como esta, queremos llegar a toda Latinoamérica, incluyendo México, claro, pero Argentina, Chile, cualquier parte de Latinoamérica, esta plataforma puede llegar para educar a los estudiantes de neurociología, incluyendo también residentes de neurociología de todo el mundo latino. Y quiero que tú sigas para más presentaciones para los próximos congresos. Claro, claro, con mucho gusto, John, nosotros estamos dispuestos a participar. Me parece que es una excelente idea llevar a todos los estudiantes de Latinoamérica cuestiones de neuroanatomía, de neurocirugía. Yo pienso que en mi especialidad, neurocirugía, yo considero la neurocirugía más que una ciencia, es un arte. Lo más importante la neurocirugía es la anatomía. Sin anatomía no podemos hacer una buena, una buena neurocirugía. Neurocirugía es más, no es más que anatomía, más control del sangrado, más hemostasia. Yo creo que la neurocirugía es la anatomía. Eso es lo, de ahí, de ahí parte todo. Sí, es una sorpresa a mí, Joran, porque yo estoy médico de emergencia y general, y donde encuentro los neurocirugía, los neurocirugía nunca piensan que es tan importante. Ellos siguen estudiando, no se acabó cuando estaba estudiando neuroanatomía. Es una cosa de su vida, ¿verdad? Sí, esto es un estudio continuo. Hay que ir una y otra vez al laboratorio, realizar las piezas anatómicas, tener una idea tridimensional de las estructuras del cerebro. Saber, cuando uno opera, tener una visión de rayos X. Esto es una cosa que el doctor Evandro Oliveira en Brasil. Sí. Para saber lo que hay detrás de cada estructura, estar ubicado. Y hablando de Brasil, bueno, quería dar las gracias al doctor Mateus, en el Sao Pablo, que nos envió varias de las diapositivas, de las imágenes anatómicas que utilizamos en esta presentación. Son imágenes anatómicas de una gran calidad, ¿no? Realizadas en el laboratorio de Sao Paulo, de neuroanatomía en Brasil. Sí, en esta cosa tenemos suerte para encontrar a Julio César Pérez, porque él es un profesor, como tú sabes, de anatomía, neuroanatomía, y queremos seguir enseñando a los estudiantes de Latinoamérica, de su laboratorio, y los neuroanatomía y residentes de neuroanatomía, y Julio va a hablar la próxima. Él, ayúdame mucho trayendo a ti y otros neuroanatomía. Y vamos a seguir. Y mucho gusto, Joren. Igualmente. Julio está haciendo un trabajo muy bueno aquí en México. Nosotros también hemos ido con Julio allá hasta México. A pesar de que estamos un poco retirados de México, hemos ido también a los cursos que organiza Julio en México. Muy buenos cursos y de un precio muy asequible para los estudiantes de medicina. Sí, yo quiero ofrecer a todos los estudiantes de Latinoamérica, en esta plataforma, para estudiar neuroanatomía, como Walter y Nicholas hoy. Ellos pueden participar activamente en el panel, o pueden mirar en Neurocerogía.tv, las secciones de la laboratoria de Julio, o lecturas, o de personas neuroanatomía como tú. Y también para un neuroanatomía de Hermosillo es difícil para ti, para ir a México, otros lugares. Pero tú puedes participar en congresos de allá, de Hermosillo. Sí, sí. De su computador. Tiene toda la razón. Para nosotros es difícil a veces tener acceso a laboratorios de anatomía por la distancia, quedamos lejos de muchos lugares. A veces es más fácil inclusive ir fuera del país que dentro del mismo país a estos laboratorios. Sí. Pero para nosotros es muy importante el laboratorio, importantísimo. Estar siempre repasando la anatomía, porque es muy compleja la anatomía del sistema nervioso. Entonces, hay que estar, no solo leer en libros, tienes que ir a la pieza y ver en la pieza todas las estructuras y darte una idea, una visión tridimensional de las estructuras anatómicas. Es muy complejo y nunca termina uno de estudiar. Cada vez tienes que estudiar más y más para irse dando cuenta de dónde están las estructuras. Sí, también tenemos Víctor Hugo Pérez Pérez. Probablemente tú conoces a Víctor, ¿verdad? Claro, y he visto también las conferencias que ha dado en tu canal, también las he visto. Ah, sí. Esto es un arma muy importante, esta conferencia, no solo para los estudiantes, sino para nosotros los neurocirfanos. Venir y oír las experiencias de otros médicos, de otros especialistas en la parte de neuroanatomía, neurocirfanos. Sí, neuroanatomista. Ok, tenemos que empezar con Julio. Mucho gusto, Jiren, y tú puedes participar cuando quieras. Muchas gracias a yo, muchas gracias a Julio, muchas gracias a todos, y aquí, me voy a quedar aquí viendo la conferencia de Julio. Ok, gracias. Ok, aquí terminamos. ¿Quieres decir algo? Walter, dice hola a los estudiantes. ¿Halo, se escucha? Ok, sí, sí, sí. Agradecer al doctor Suren y a usted, doctor, y además, esta es una oportunidad gigante que nos permite conectarnos para poder aprender desde nuestros países, en Latinoamérica, en la anatomía, en la neuroanatomía, y poder hacer invitación también a nuestros estudiantes universidades de las grandes universidades de Latinoamérica para que participen con conexión y venga para poder aprender. Muchas gracias, de verdad, estamos en contacto y nos veremos en este medio. Ok, Walter, necesita ir a Julio, Julio va a empezar. Por favor, Walter. Muchas gracias a todos. Ok. Esto está haciendo ruido. Ok, mucho gusto en venir. Aquí terminamos una presentación de Zoran Matuto Fabelo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.